El despojo se llegó a combatir en el 2019. Dos años después, este delito quedó en la impunidad. Las víctimas no alcanzan justicia en Chiapas. Los actos de corrupción son bien conocidos por la sociedad. El único que no lo conoce es el Estado, el que lo está proficiando. No sabe nada porque no lo persigan, no lo persiguen. Los directores del registro público de la comunidad siguen viviendo y poniendo, necesitan tal vez el trabajo, pero no lo sancionan. Existen redes criminales con participación de notarios públicos que reciben entre 90 hasta los 200 mil pesos. Entre 2019 y 2020 se detuvieron a tres, pero también participan servidores públicos del registro de la propiedad quienes alteran libros y actas. Las víctimas son propietarios de predios de gran extensión y que la principal atracción de despojo es documentar que son terrenos descuidados para luego ser invadidos y luego se cobran pagos accesibles al mes con la promesa de escrituras futuras. La estrategia de recuperación de predios invadidos ha recuperado en tres años 39 mil 795 hectáreas en diversos municipios en 95 operativos. 24 mil pertenecen a áreas naturales protegidos, lo que representa el 61.7% de tierras restituidas. El modus operandi. Organizaciones sociales invaden de manera violenta predios a cambio de cuotas. Son familias de extrema pobreza que buscan un espacio para vivir. Aún con la detención de casi 300 personas, se dan casos que quedan empantanados en la burocracia y la impunidad sin que los dueños reales alcancen justicia. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias.